Hola, hola, yo soy Ani Barrios y estoy segura que todos, todos queremos manos más suavecitas, ¿no? Por eso les traigo tres remedios súper fáciles y buenísimos. Ok, empecemos con un tratamiento intensivo reparador nocturno y solo necesitamos dos cosas, petrolato y calcetines. Sí, acabó el día, ya es de noche, nos vamos a lavar muy bien las manos y tomar un poco de petrolato, el cual es un gran secreto de belleza. Sus propiedades hidratantes hacen maravillas en la piel, así que masajeamos las manos y pásenme un calcetín, ajá, lo usamos de guante y a dormir. Y ya, nada más me agradecen al día siguiente cuando vean el increíble cambio en sus manos. Ahora, para darles aparte de suavidad, brillo y vida, vámonos a la cocina. Por dos cucharaditas de jugo de limón, dos de miel y dos de bicarbonato de sodio. Mezclamos los ingredientes en un bowl y aplicamos esta mezcla en las manos. Con movimientos durante un minuto aproximadamente, dejamos que haga efecto unos 5 o 10 minutos para retirarlo con agua tibia y sin jabón. Y sí, se preguntarán, ¿y en un solo minutito podemos tener manos más suaves y sedosas? Y la respuesta es que sí, con una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de azúcar. Simplemente mezclamos nuestros ingredientes con suaves masajitos en forma circular unos 30 segundos. Y los otros 30 segundos dejamos que las manos se relajen y que este exfoliante haga lo suyo. Lo retiramos con agua tibia, secamos suavemente y ¡ja! Ya verán, no podrán dejar de tocar sus manos con cara de ¡guau! Ojalá les gusten estos tips y los apliquen, busquen más en mi Instagram. Y nos vemos por aquí con otros trucos con triques.